A 50 años del golpe de estado de 1973 en el que fue derrocado el presidente Salvador Allende, se llevó a cabo la conmemoración de este hecho en el Palacio de la Moneda. Por esta atrocidad, el gobierno chileno calcula que más de 200.000 personas dejaron su país durante la dictadura. Además, se desconoce el paradero de 1.162 personas. Justo a las 11.52 comenzó el bombardeo en el Palacio de la Moneda hace cinco décadas. Por eso, este lunes 11 de septiembre hay un duelo oficial en Chile. En la conmemoración hubo un minuto de silencio. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro de México, Andrés Manuel López Obrador de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Bolivia, Luis Arce y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa y el alcalde de Hamburgo, Peter Schentzer, subieron al estrado en la conmemoración del golpe de estado. La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carloto, señaló que tanto al que le pasó como al que no le pasó tienen que estar presentes. Darse la mano en Latinoamérica para que nunca más vuelva a pasar. La senadora Isabel Allende, hija del derrocado presidente chileno Salvador Allende, trató de hacer un ejercicio de memoria, pero se quebró al recordar lo que pasó aquella jornada. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día. Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador porque México le abrió las puertas a chilenos para rehacer sus vidas, al igual que Cuba. Este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico. De manera insólita se busca tergiversar los hechos y de culpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Por eso dijo que es muy valiosa la carta democracia siempre que firmaron los expresidentes chilenos. Allende palomeó también el plan de búsqueda anunciado por el actual mandatario. El presidente Gabriel Boric Font destacó que nunca más la violencia sustituye la convivencia al debate democrático. Hay compatriotas quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores pero a la vez sus cómplices. Y yo les digo con mucha convicción y también con mucha tranquilidad que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. El legado de su gobierno será el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el cual fue construido con familias de personas desaparecidas para reparar en alguna medida el daño causado que después de tanto tiempo sigue vigente. A Salvador Allende el mundo le sigue rindiendo homenaje y lo respeta, añadió.